hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver una aplicación que para grabar audio que elimina los silencios automáticamente en la tienda de aplicaciones podemos escribir VA Recorder y la primera que sale es la que vamos a explicar un poquito le damos a abrir y lo primero que tenemos aquí es elegir tras cuántos segundos de silencio se va a parar la grabación automáticamente los suyos poner dos o tres pero bueno eso va en función de vuestro gusto y del ruido que tengáis en el lugar donde os encontré si dijo dos segundos cuando la aplicación detecte que hay dos segundos de silencio pues la grabación se parará automáticamente el stressor nos va a servir para definir para indicar a la aplicación lo que es silencio y lo que no el stressor si se fijan aquí una línea verde pues cuando el ruido supere la línea verde disparará la grabación comenzará a grabar entonces si lo ponemos así a tope nunca grabará porque el ruido nunca superará el stressor vamos a darle a grabar que es este botón de aquí y como pueden observar hay una línea roja esa es la que se corresponde con mi audio con lo que estoy hablando por lo tanto como le cuesta muchísimo superar la línea verde que es la que marca la grabación entonces tengo que bajarlo así luego también tenemos aquí en ajustes arriba a la derecha un modo automático en el que podemos figurar que se pare después de dos segundos de silencio de 4 de 8 y con esta configuración automática no tenemos que ajustar el stressor manualmente pero sí que tenemos aquí en configuración algunos parámetros que se corresponden con esto por ejemplo el nivel de sensibilidad si ponemos hay algunos silencio lo va a detectar como que no son silencio si lo ponemos en low le va a costar más grabar y puede que estemos hablando o si salte cosas que dependen de estar grabadas por lo tanto medium es lo más correcto salvo circunstancias excepcionales aquí simplemente la calidad de la grabación vamos a elegir 22 para mayor calidad si compramos la aplicación que vale 1.89 nos libramos de lo que son los anuncios y bueno de aquí son lo más importante aquí tenemos la carpeta de grabaciones donde figuran todas los tres puntitos podemos borrar todas de golpe o incluso unir todas las grabaciones unirlas en un solo archivo opciones de compartir comprimir etcétera también tenemos un modo manual que es poniendo off en el que sólo graba cuando le demos al botón de encendido que es éste así bueno resumiendo un modo de funcionamiento correcto como viene el manual con dos segundos está bien y el tresor cada línea verde que esté siempre por debajo de la línea roja que va a salir cuando abrimos ya si tienen cualquier duda me la deja en los comentarios espero que tengan un buen día chao chao chao